Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial, es el último amigo invisible en el que he participado participé dos, uno de ellos ya lo tenéis subido y el otro es este, es de un grupo de whatsapp en el que estoy de somos lectores y bueno me llegó en este paquetito así de amazon, como podéis ver, ya lo abrí y bueno voy a enseñaroslo a ver si soy a sacarlo, bueno me venía con la típica nota de amazon, no me importa enseñarlo porque aparece mi apartado de correos y luego venía una notita de mi amiga invisible que era maricarmen y dice hola monse me ha tocado ser tu bloqueo invisible en esta ocasión espero que te guste el libro y que disfrutes mucho leyéndolo, ya nos contarás besos y bueno el libro ha sido este, John Verdon, no confíes en Peter Pan yo tengo los dos primeros, el tercero me lo había dejado una amiga y bueno pues ahora ya me lo tengo que comprar para tener la colección entera es un libro que me ha encantado ya que no lo había leído, los otros tres sí, pero quiero seguir la saga es de un policía, un policía, David Burney, no sé si es policía investigadora, ahora no me acuerdo muy bien pero bueno, es de la editorial Loca Bolsillo de tipo Ziller, como veis hay un best seller bueno ahí viene el precio pero es lo que cuesta, viene incluido en el libro es un libro que me ha gustado muchísimo, desde aquí le doy las gracias a Mari Carmen y bueno este es el vídeo para que lo vierais, espero que os haya gustado, le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí